Música ¿Qué tal amigos? ¿Cómo les va? Mario Kempes y como siempre con ustedes, Fernando Palomo. Para llevarles a ustedes toda la transmisión de un partido que puede llegar a ser muy importante. Ya está todo preparado, todo listo para que se venda un partido espectacular. Nos ponemos las pilas, juegan Juventus contra Monterrey. El Pipita Higuaín tiene todo lo necesario para resultar determinante en el partido de hoy. Bueno, me imagino que el equipo contrario habrá tomado sus precauciones para marcar a este goleador. El último partido, dos golos. Este es el equipo titular de la Juventus. Es posible ilusionarse con la formación que ha presentado este equipo. Porque si nos plantamos con que deciden sacar la pelota con más jugadores y no porque pongan tres quieran defender con más. Bueno, ahí sí nos podemos creer que van a querer atacar. En pantalla se puede ver la alineación de los visitantes. ¿Cuánta posibilidad nos da esta formación a creer que el partido se jugará en la mitad de la cancha? Muchísima, por la cantidad de jugadores que ahí ocupa el dibujo inicial. Qué hermoso compromiso los de la Juve para con su parcialidad, ¿no? Sí, es fascinante lo que han hecho con este estadio. Vos sabés que entrar a un estadio y ser el tuyo propio, qué alegría se habrán llevado. ¡Juva! 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 La pelota que se pone en movimiento. ¡Esto ya comienza! Me imagino, Fernando, que tenemos por delante un partido que puede llegar a ser espectacular. Se la están prestando entre todos. Ha llegado la pelota, pero no puede controlarla. Les pega de cabeza. ¡Gol! ¡El gol que les da la ventaja en el partido! Hay mucho mérito en convertir el fútbol en algo también previsible, Mario. Se hablaba de la fortaleza de este equipo. Han sido mejores en el trámite. Y acá tienen el regalo por el esfuerzo hecho. Sí, el regalo es el gol. El esfuerzo es normal en este equipo que ya lo venimos viendo muy seguido. Y por eso los premios van cayendo de a poquito. El partido que recibe su primer gol. Estamos 1-0. Y Michalá. Se van acercando. Viene una oportunidad clara. Él disparó. Es una tapada espectacular. La pelota que se escapa y se viene el tiro de esquina. Está transitando el perímetro del área, buscando un espacio. Y el árbitro dice que hasta acá llega la primera parte de este 1-0. Ha tenido una muy buena primera parte, ¿no? Ha sido, creo, de lo mejor que le hemos visto en los últimos partidos. Hombre, ha hecho el gol y el equipo va ganando. ¿Qué más? El técnico que ha decidido poner a trabajar al cuarto árbitro tiene que hacer dos sustituciones al mismo tiempo. Se viene el complemento del partido. Vamos, señor árbitro, que la gente quiere ver fútbol y nosotros también. ¡Cara, moverse! ¡El baldisparo! ¡Qué bonito disparo tapado! Le sacaron la pelota y la dejaron viendo estrellitas. Sánchez. La tiene una gran oportunidad. Y le va a pegar. Es buena la tajada. Le sacan el balón y se escapa. Se acerca zona de ataque. ¡Va el disparo! ¡Y entra! ¡Gol! ¡Gol! La colocó allá arriba en una clase de geometría en el ángulo. Logran empatar. Están sorprendiendo al rival. Sensacional definición. Y ahora, ¿cómo van a hacer para reponerse? Otra perspectiva para disfrutar de ese gol. Y la pizarra, por ahora, 1 a 1. 50 minutos le quedan al partido. Muy buena la entrada, pero la pelota sigue suelta. Aquí puede haber una oportunidad. ¡Se puede empoderar al frente! ¡Gol! ¡Y siguen cayendo! Llega para ponerse adelante en el marcador. Se han puesto en ventaja, Mario, cuando nadie lo pensaba. Así es el fútbol. Veamos de nuevo el gol que acaban de convertir. ¡Gol! El partido por ahora, 2 a 1. Pionic. Marquisio. Que le digan estos muchachos que marcar en el último minuto vale igual. Que tengan un poco de... ¡Quiere pegarle! Falló, no lo puedo creer. Se le acaba de escapar la posibilidad del gol. Todavía le están quedando 4 minutos para hacer algo en este partido. Y el tiempo no es mucho. Pero hay tiempo para empatar. ¿Y por qué no? Para ganar. Mira el empiálic. El árbitro que indica que el partido ha terminado. 2 a 1. Poco les ha importado que el encuentro sea amistoso, Mario. Buscaron el triunfo desde el primer minuto. Sí, para recobrar la confianza es bueno un resultado como este. No vamos a ponerlo como las grandes figuras de la cancha para el partido de hoy. Pero su nivel ha sido muy correcto. Bueno, hay que decir que hizo un buen partido. Aparte marcó el gol de la victoria. Es más que suficiente. No creo que un jugador puede hacer más para que su equipo gane. Se notaba desde el primer minuto que estaba afuera, en otro lado, que no tenía nada que ver, ni quería nada que ver con el partido.